Franco, la verdad que... Qué delgado estás, cabrón. Qué delgado. Sí, güey. Compadre, llevo 12 kilos aproximadamente. ¿12 kilos? ¿Un perro muerto? No, pero tú también. ¿Un qué? Más o menos es lo que pesa un perro muerto. Bueno, y vivo... Callejero. Calle... Si un perro de casa te pesa hasta los 40, dale un perro que no come, güey. Qué mamón, un perro callejero. ¿Nunca has pesado un perro callejero muerto? Nunca, nunca me he dado a la tarea. Has perdido el piso, güey. Ay, chinga, chinga, chinga. ¿Cómo te cambió la fama, Miguel? ¡Cállate de la voz! Un perro callejero muerto específicamente. Sí, es peso muerto, sí. Es peso muerto, excelente. Oye, antes de seguir platicando contigo, que la verdad estoy muy contento de verte por, pues, no sé cuántas veces nos hemos visto en la vida, pero en este año la primera vez... Creo que este es la octava. Bueno, la octava, exactamente. Pero en este año es la primera vez que nos vemos, mi estimado... Sí, güey. Franco. Pues es que te nos fuiste a vivir bien lejos, güey. Yo siempre he vivido aquí, Franco. Pues estás bien lejos, güey. O sea, pues, cabrón, no me alcanza para vivir a un lado tuyo, güey. Ya vienes, con razón vi que agradeciste al gobierno municipal, chingada. Pues sí, güey, o sea, ven a Santiago, está la cola de caballo, Max Salazar, la presa de la boca y la comida en la carretera, queda como chingan. En los caballos. Es que vas pasando, güey. Vente a comer, vente a comer. O sea, como que te ven gordo, dicen, con este la armamos, güey. Ya no batallamos, güey. Qué cabrón. Oye, que iba pasando Franco y un camión de esos de los que se paran generalmente a comer y dijeron, no, el camión de madre, vimos a Franco. Sí, me querían jalar a huevo, güey. Pero, güey, ya adelgazaste también, güey. A mi esposa, sí. ¿A tu esposa la adelgazaste? La adelgazé, sí. ¿De las preocupaciones o qué? Y de los golpes. No, te creo. No, no, vamos a pasar otro. Para que te cancelen, güey. No monetizas. Me los llevo a todos. No, pobrecita, de que lo operaron, güey. Ya, gracias, ya fue la última. Gracias a Dios. ¿Qué te parece si presentamos al siguiente invitado de esta noche? ¿Quién crees, carnal? No sé. Yo creo que lo conoces muy poco y me da mucho gusto presentártelo. Qué hueva. ¿No te gusta conocer gente nueva? No. ¿No? Bueno, pues ya te tocaba. Pues ni pedo. Ni pedo. Ya estoy aquí, güey. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para La Mole. ¡Eh! 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 Por acá, por este lado, mole! ¡Ay!